El próximo 26 de febrero la ciudad uruguaya de Punta del Este acogerá el evento X-Riders, en donde el piloto italiano de motocross Máximo Bianconcini intentará batir su propio récord de salto de altura. El día anterior al evento se realizará por primera vez en Uruguay la mototerapia, un proyecto destinado a personas con alguna discapacidad que lleva adelante el motociclista italiano Vanni Odera desde hace siete años en Europa, Rusia y México. X-Riders será uno de los eventos más importantes de Sudamérica, ya que llegará a todo el mundo del freestyle. El espectáculo se realizará en el Centro de Convenciones de Punta del Este y tendrá entre los pilotos participantes a cuatro medallistas de los X-Games. Durante las casi tres horas de duración, los 8.000 asistentes para los que tiene capacidad el espacio disfrutarán de una competencia de salto alto, de estilo libre y un premio a la mejor acrobacia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!